No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Y aunque yo la quiero Me niego a entender No puedo disimular Cuando estoy cerca yo empiezo a dudar Y aunque no fui yo el primero Cuando ella me mira empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa Y no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decirle Que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa Aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo Sin hacerle daño a nadie Ella me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Es una guerra perdida Y no sé si al final me lograra entender Es que no quiero cometer errores No quiero que empeore Prefiero perder Y no sé si al final la volvería a ver Me enamoré de su sonrisa Me enamoré de su sonrisa Y no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decirle Que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa Aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo Sin hacerle daño a nadie Ella me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a mí en un jaque mate Si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida Es una guerra perdida Yo me muero en combate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate